Empezamos, ¿eh? Premiumbeat.com ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenos días, sean bienvenidos a este programa que estamos arrancando de una manera tan tranquila porque no sabe usted la que nos espera la jornada de hoy de noticias Noticias nacionales muy destacadas, muy interesantes ampliación de otras informaciones que hemos estado proporcionando en días pasados por ejemplo la precisión de los niños que ganaron este concurso internacional de matemáticas y que pues vienen a confirmar el alto nivel que en ciertos sectores de la educación mexicana tienen los estudios de matemáticas con sus niños aplicando sistemas totalmente novedosos que ya quisiéramos que pudieran ser aplicados también y que llamaran la atención ahora que Enrique Peña Nieto se levanta las solapas del traje dice, felicidades mexicanos, son ustedes ejemplo de la reforma educativa del país ¿Qué tal Olga Alicia? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Javier, buenos días amigas y amigos de Cuatro Vientos pues sin más, ahora sí entramos de lleno a la buena nueva con información que como comentábamos ayer pues no la podíamos conseguir en los medios locales, en los medios nacionales y nos llega finalmente por el diario El País y en efecto, como los comentó ayer uno de los amigos de Cuatro Vientos fueron cinco niños mexicanos los que ganaron este concurso este campeonato mundial de matemáticas y ya tenemos los datos, como lo repito, gracias al diario El País cinco niños mexicanos están entre los más de 300 premiados en el concurso de cálculo mental celebrado en Malasia los pequeños resolvieron 70 operaciones aritméticas en menos de cinco minutos fíjese, cuántas veces a nosotros no nos sale una cuenta de tres más cinco empleando para ello el ábaco ayer les platicábamos de este instrumento de madera con unas cuencas también de madera, unas bolitas y que se van sumando así los números que se usaron mucho en el pasado y que algunas sociedades como Rusia, por ejemplo algunas naciones lo siguieron usando pues hasta épocas muy recientes quizá todavía lo use la mayoría de la población y resulta que la enseñanza con el ábaco con juegos y con otras herramientas novedosas ha permitido despertar muchísimo la habilidad de los niños para las matemáticas no es parte del sistema educativo, Javier, ni de la reforma educativa es un programa especial que se lleva en algunas escuelas en el mundo y México está en algunas escuelas aplicando este sistema bueno pues pequeñas grandes mentes que demostraron su habilidad en matemáticas en este concurso que organizó Aola Mental Aritmética así se llama el sistema entre sus alumnos de más de 37 países este martes han recibido la felicitación del presidente Enrique Peña Nieto a través de Twitter y ha asegurado que la hazaña es un orgullo para el país pues bueno amigos, aprovechando que ayer tuvimos un pésimo arranque de transmisión y que pues la realidad subimos en la primera parte esa primera parte de 10 minutos en donde estábamos tratando este tema precisamente con una certa también de imprecisiones porque los medios de comunicación no daban bien la información el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tampoco presentaba ningún informe oficial sobre este tremendo triunfo de los niños mexicanos todos ellos menores de 8 años amigos y amigas entre 5 y 8 años de edad impresionante el nivel de estos niños bueno pues ahora precisamos incluso también algo del tema de Aloha Mental Aritmetics que esta empresa es el sistema que se está empleando para que estos niños destaquen a nivel mundial son niños normales pero a través del ABACO han desarrollado habilidades para ser mejores en matemáticas no se trata de niños super dotados asegura Kiran Modwani que es la directora internacional de esta empresa internacional Aloha Mental Aritmetic que está platicando con gran éxito y comentábamos a Galicia hace rato lo de Vicky Peña Nieto porque no hubo por ahí un tonto que haya dicho que eso precisamente el triunfo de los niños mexicanos era un resultado ya práctico directo de esa reforma educativa que pues ojalá deberá aplicar este tipo de sistemas para que los niños mexicanos pues tengan más posibilidades de primero de conocer y dominar las matemáticas y posteriormente pues aplicar y convertirse en ejemplos a nivel mundial ojalá fuera cierto verdad Javier así es Bueno pues Gustavo García, Sergio Chapa y Gabriel Chabelas se han llevado el premio Gran Campeón el galardón principal mientras que Alejandro Flores y Leonardo Torres lograron galardones en otras categorías el embajador de México en Malasia Carlos Félix recibió a los pequeños tras su victoria en este campeonato que reunió a 550 alumnos entre 5 y 13 años y ese condenado embajador no fue capaz de mandar una nota informativa a México Sí, aclarando, precisando Precisa, ¿verdad? con los datos de los nombres completos y el tipo de concurso que ganaron Pero fíjese lo que son las cosas amigos y amigas esta información del periódico El País nos está dando información también muy interesante respecto al uso del ábaco fíjese en este concurso internacional en el que también fueron premiados 6 participantes procedentes de Panamá y 7 de los representantes ecuatorianos pues se confirmó que el uso del ábaco está permitiendo aumentar la velocidad en la realización de diversas operaciones de matemáticas para los niños que están utilizando este instrumento que bueno, es milenario amigos y amigas es milenario para el conocimiento y la aplicación de las matemáticas a lo largo de las civilizaciones de los humanos en el planeta Es un invento árabe, Javier viene de los arbanos, de los comerciantes árabes y todavía te comentaba que yo vi un documental muy interesante donde los entonces soviéticos utilizaban el ábaco en sus tiendas departamentales haga de cuenta que usted va aquí a cualquiera de los grandes supermercados comercios y en lugar de tener cajas registradoras o calculadoras lo que tenían eran ábacos y así sacaban las cuentas pero rapidísimamente movían las bolitas del ábaco y le decían a la persona son tantos miles con tantos cientos y con tantos centésimas y era extraordinario verlos manejar el ábaco en ese reportaje se veía como los niños desde pequeñitos, desde kinder el equivalente a kinder ya estaban manejando sus ábacos y sin duda, Javier, sí les ayuda a desarrollar muchísimo la inteligencia a diferencia de nuestras computadoras o calculadoras de mano que después nos imposibilitan mentalmente hasta para saber, como decía hace un momento cuántos son dos más dos pues sí, la nota, amigos y amigas de hecho nos va a explicar aquí en este párrafo qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando utilizamos el ábaco dice, las matemáticas son muy abstractas pero gracias al ábaco se convierten en tangibles los niños empiezan a utilizar el ábaco y consiguen visualizarlo en su mente es ahí donde se produce el beneficio porque estimula el hemisferio derecho del cerebro algo que no solemos hacer mucho y que consigue potenciar la atención la concentración o la memoria fotográfica de acuerdo a la declaración de Modwani que les digo, implementa este sistema y ahora, tras estos resultados evidentemente va a ser una escuela que van a estar buscando muchos padres en diversas partes del país en México sabemos que creo que tiene una representación en el estado de Chihuahua en México, en otras ciudades importantes en donde se aplica la metodología y bueno, ahí están los resultados Sí, comentamos que en Chihuahua está Gilberto Andujo Brich que es sobrino de la periodista asesinada en marzo pasado Miroslava Brich y él es el director de este sistema, Javier de enseñanza de matemáticas a través del ábaco se llama ALOA, el sistema y este ALOA y el concurso es también concurso mental de las matemáticas y nos dan la información, Javier de que él coordina este sistema a nivel nacional y en el concurso, en la etapa regional sacó adelante pues muchos de los niños que después ganaron campeonato nacional como fue el caso de Sergio Chapa de Chihuahua que ganó el campeonato nacional y ahora los llevan a competir a Malasia donde logran triunfar sobre gente, sobre niños del primer mundo ingleses, estadounidenses, europeos en general y les ganan, les ganan los mexicanos y ganan, incluso lo estaba viendo ahorita que unos muchachitos también de Panamá, Javier que fue de Panamá, también ganaron bueno, pero los que obtuvieron el premio principal que se le denomina como gran campeón porque obtienen una calificación perfecta de los 70 problemas que tienen que resolver y los resuelven en menos de los 5 minutos está Gustavo García de Tampico, Tamaulipas Sergio Chapa de Chihuahua, Chihuahua Gabriel Chabelas de Toluca, México y luego ya a nivel de campeón no de gran campeón, pero sí campeón Alejandro Flores de Metepec, México y en tercer lugar Leonardo Torres de Metepec, México esa es la información ya completa que nos llega a través del periódico El País y pues desde Cuatro Vientos nos congratulamos y felicitamos a estos niños que nos dan muchísimas esperanzas de que se logre mejorar y bastante hace falta los cambios que decíamos hace tiempo, Javier en la reforma educativa pero no esta reforma educativa que impuso Enrique Peña Nieto con el apoyo de los partidos políticos que integran el Congreso Nacional una reforma educativa que fue planeada desde el gobierno de Peña Nieto pues únicamente para restarle prestaciones y beneficios laborales al magisterio eso fue lo que hicieron pero no hicieron nada efectivo real para beneficiar la educación no hicieron cambios no elaboraron un nuevo proyecto un nuevo programa educativo y ojalá y cuando entren en serio iba a ser una reforma educativa en México consideran esta posibilidad de que se utilice y en algunos casos se vuelva a utilizar el ábaco para despertar las habilidades mentales de los niños mexicanos pues yo un último comentario Olga respecto a esta información que nos da muchísimo gusto poderles precisar amigos y amigas y pues dárselas ahora sí que completas ayer era una verdadera fantochada lo que es la transmisión esos 10 minutos y pues la verdad es que no se entendía prácticamente nada de lo que estábamos platicando sin embargo yo quiero destacar como el pueblo mexicano está ávido de buenas noticias amigos y amigas está esperando que en cualquier momento existan notas que nos lleven que nos eleven el espíritu y nos sentamos totalmente satisfechos y orgullosos de los logros de otros de otros con nacionales por ejemplo yo estaba leyendo hace rato en el periódico Frontera ahora le decía una nota que estaba ubicando a un karateka a un yudoka Baja California en el segundo lugar a nivel del continente latinoamericano y estaba nada más por no dejar me metí a ver cómo estaban los comentarios las personas que estaban dando el seguimiento igual 20 mil personas ahí dándole like felices en nosotros con el tema este de los niños la nota que se subió desde el día de anterior por la noche bueno pues ya llevamos casi 30 mil este likes ahí de gente que está sumamente de una manera impresionada Alicia que los comentarios si tú te dieras cuenta de cómo la gente en realidad añora este tipo de información y bueno nosotros vamos a estar buscando siempre este tipo de información amigos y amigas porque les digo nos demuestra que la verdad es que sí se pueden hacer muchísimas cosas sí podemos destacar como un pueblo muy valioso lleno de valores de amplios conocimientos ¿sí? rápido en su aprendizaje y capaz capaz de superar estos gobiernos que nos han estado jugando el dedo en la boca con el tema de la reforma educativa y que sabemos que son simple y sencillamente se limitan a cuestiones relacionadas específicamente que se refieren específicamente a cuestiones punitivas en contra del magisterio que no es que no está doblegado a los intereses del partido revolución institucional y sus políticos bueno eso nada más yo lo que quería comentar muy bien pues casi nada Javier queremos cambios y queremos éxitos y estamos ansiosos los mexicanos de ello y ojalá que tengamos el ímpetu la disciplina la decisión el coraje la participación todo el corazón todo lo que se requiere para lograrlo como lo han logrado estos niños en una competencia internacional bastante difícil compitiendo contra 900 niños de países muy poderosos así es pues holga vamos a las notas internacionales hay dos notas que queremos comentar con ustedes que la verdad mire están muy interesantes son tres son tres notitas de carácter internacional muy buenas que queremos compartir también con los comentarios y nada más vamos a escuchar tantito de esto qué linda música ¿no? qué linda música ¿no? qué linda música a veces yo ya quisiera quitarme ahorita yo no verás te doy cuenta que estoy atrapado yo la verdad quisiera quitarte la Javier pues sí pero pues no sé para pelarme y cortarme los pelos en las aquí a lo mejor no digo más amigos y amigas porque si no luego vamos a empezar con cosas muy tristes y lamentables hombre de pelo en pecho bueno amigos y amigas las notas internacionales hay tres notas realmente buenas amigos y amigas mire la primera de ellas tiene que ver con un gasto millonario que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para beneficiar a Donald Trump a una de sus propiedades a una de sus empresas adelante bueno pues el gobierno de Estados Unidos para que vea usted que también allá se cueste navas el gobierno de Estados Unidos está pagando más de 130 mil dólares al mes en alquilar un espacio en la torre Trump este emblemático edificio ¿no? del poderío de Donald Trump y a Nueva York y lo renta el gobierno para una oficina militar del departamento de defensa claro que apoya a la Casa Blanca son amigos también ¿no? los documentos de arrendamiento mostraron que el gobierno acordó pagar 2.39 millones de dólares por un espacio de 3.475 pies cuadrados desde el 11 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2018 por encima por si fuera poco ¿eh? por encima del precio mercado y que está establecido para apartamentos de lujo de tamaño similar ¿de quién habrá aprendido? ¿quién aprendió de quién? y si me hace que desde que Videgaray está por allá en Estados Unidos debe estar asesorando a Donald Trump de cómo se hacen las cosas y luego le pones la propiedad a nombre de tu esposa sí y si te pones abusado al rato vas a tener otra Casa Blanca pero tú ya y para siempre ¿no? para ti nada más para ti solo según la Administración de Servicios Generales la agencia que negocia acuerdos por espacios de oficina para el gobierno el espacio alquilado no es propiedad directa del presidente ni tampoco dentro de nadie de la organización Trump la oficina militar de la Casa Blanca es utilizada para proporcionar servicios al presidente en todo momento yo la verdad no entiendo cómo es posible que digan esto si estamos hablando de que pues la instalación militar la oficina militar se encuentra en la propiedad de Donald Trump la famosa Torre Trump ¿no? entonces dice que bueno esta oficina militar de la Casa Blanca incluye servicios para la presidencia de médico comida transporte comunicaciones y un maletín y un maletín un maletín que permite al presidente autorizar el ataque nuclear nada más para que no lo suelta ahí lo trae con él nada más para que la importancia fundamental de este grupo de militares con el presidente de los Estados Unidos nada más le lleva el maletito ¿no? hasta hoy desde que tomó el cargo el 20 de enero pasado el presidente Donald Trump ha pasado una sola noche en la torre Trump solamente una noche pero los gastos ahí están corriendo ahí están corriendo del arrendamiento ¿no? el arrendamiento de los militares en la torre Trump sitúa el espacio muy por encima de la tasa de mercado para apartamentos de tamaño similar en el mercado de lujo y lo convierte en uno de los alquileres residenciales más caros de Manhattan pues esa es la nota y pues seguramente esto pondrá contentos a muchos de los más grandes corruptos mexicanos porque dicen ya ven todos somos iguales y gente tan poderosa como Donald Trump se nos asemeja nos asemejamos a ellos somos hechos a imagen y semejanza ¿no? lo cierto es que este es uno de los dos grandes escándalos que el día de hoy tú sabes que Donald Trump todos los días arma escándalos a nivel mundial a nivel doméstico es todo un personaje Donald Trump bueno este fue el primero el otro rápidamente nada más lo voy a comentar fíjese que hoy conoció hoy trascendió en Europa que ahora que se reunieron el grupo de los 20 este pues llegaron a la licia con el presidente Putin ya que tuvo una reunión oficial donde se le dio gran difusión ahí salieron ahora sí dándose las manos Trump y Putin debidamente sin darse un jarón de mano ni poner la nariz en alto y viéndose de ladito pero hoy trascendió que a escondidas a escondidas se reunieron estos dos grandes personajes de la política mundial los dos grandes directivos de naciones más importantes del mundo amigos y amigas entonces una reunión ahí que dice que fue más de una hora en la que absolutamente nadie nadie se enteró no estaba no estaba agendada nadie sabía que se iban a tener esta segunda reunión y bueno ahora todo mundo en Europa está especulando de qué hablaron estos dos señores de qué hablar muy interesante y obviamente esto también abre una gran ventana de incertidumbre en el Congreso de los Estados Unidos y del Poder Judicial que está haciendo investigaciones de esta relación Rusia con Donald Trump del gobierno de Rusia con Donald Trump y que lo ha llevado también a tener momentos muy difíciles a Donald Trump en el arranque de su gobierno por las famosas posibilidades de que los rusos espiaron la campaña de esta Hillary Clinton para beneficiar a Donald Trump pues no sé si dentro de la constitución de Estados Unidos esté permitido o de alguna ley secundaria esté permitido que se tengan este tipo de reuniones no agendadas Javier eso ya lo veremos más adelante con los comentarios que seguramente van a proliferar por parte de analistas y medios estadounidenses pero sí llama la atención que se hayan reunido en secreto ¿por qué? pues porque ustedes saben que la Unión bueno no la Unión Soviética Rusia y Putin están siendo acusados directamente desde que fue la campaña electoral de haber tenido una injerencia importante en esta campaña entre Donald Trump y Hillary Clinton y que le facilitaron a Donald Trump información muy valiosa sobre acciones y regularidades actos y conductas como gobernante y regularidades irregulares de Clinton y pues todavía los especialistas están analizando hasta dónde influyó en el resultado electoral la injerencia de Rusia este ha sido un motivo de escándalo de discusión y de debates entre los políticos estadounidenses y los parlamentarios entre los dos partidos que se reparten el poder en Estados Unidos el demócrata y el republicano desde el año pasado en que fue la contienda y la elección presidencial así es así es que no fue cualquier cosa que se reunieran estos dos presidentes fuera de agenda así es muy muy interesante sin duda vamos a tener más información en el transcurso de hoy sobre esta reunión mire y lo que está sucediendo las otras dos notas que tenemos para ustedes de carácter internacional se refieren a Latinoamérica y ambas las da la agencia Reuters de información la primera dice así el capítulo más ambicioso de la legalización de la marihuana en Uruguay la venta en farmacias de una producción controlada por el estado para su consumo para fines recreativos se hará realidad a partir de hoy miércoles amigos allá en Uruguay se trata del paso final para implementar una inédita ley que reguló el mercado del cannabis en el país sudamericano hace cuatro años y que fue presentada como una estrategia de lucha contra las drogas introducidas ilegalmente a aquella nación sudamericana y si vieras las fotografías están los paquetitos de marihuana debidamente así muy bien presentados como si fueran manzanilla y con un sellito del gobierno de Uruguay que cosa de veras a mi me llamó mucho la atención esta nota hay que recordar que la legalización de la marihuana en este pequeño pero muy interesante país que es el Uruguay se realizó bajo el gobierno de Pepe Mújica este gran personaje contemporáneo que ha sido un ejemplo a seguir en el mundo entero un reconocimiento enorme por su valor y su autoridad su estatura moral como ser humano y también como gobernante Pepe Mújica recordemos que estuvo por acá Javier en Tijuana en Tijuana fuimos a escuchar su conferencia en un estadio que se llenó y ha sido todo un fenómeno Pepe Mújica porque también habla así como en el caso de los niños que ganaron este certamen de matemáticas en Malasia pues el fenómeno Mújica también habla del deseo que existe en la humanidad entera de tener buenos gobernantes y sobre todo gobernantes decentes honrados honorables Pepe Mújica pasará ya a la historia quizá más que por los cambios trascendentales o relativos que haya hecho en Uruguay pasará a la historia de la humanidad como uno de los hombres más honestos y más modestos que ha dado el mundo y que ha llegado a gobernar una nación por pequeña que sea la hizo grande Pepe Mújica es un hombre que vive con un sueldo escaso y usted sabe lo más importante que se conoce de él es pues que no ha dejado de cultivar un pedacito de tierra frente a su casa muy modesta que tiene junto con su esposa que también es un personaje importantísimo aunque ella permanece en la sombra que es otra de las cosas que nos llaman la atención Javier como aún en estos casos de hombres tan interesantes la esposa es invisibilizada la mujer cuando ella ha sido también senadora de la república ha tenido cargos muy importantes y vienen de la guerrilla ambos fueron guerrilleros así es vienen de la guerrilla y pues ese lo hable el matrimonio en sí pero la figura que destaca es la de Pepe Mújica y todo esto viene a la mente y el corazón nos late con fuerza al recordarlo a partir de que estamos dando a conocer esta medida que aplica ya a Uruguay y que fue aprobada bajo el gobierno de Pepe Mújica pues mire los otros dos capítulos de esta norma el autocultivo de un máximo de seis plantas por persona y los clubes canábicos funcionan con normalidad en Uruguay y sin incidentes destacables de hecho para comprar el consumidor debe haberse registrado antes y para ello tiene que residir legalmente en Uruguay lo cual elimina la posibilidad de que se pueda vender esta droga esta marihuana pues a los turistas entonces con eso ya también elimina la posibilidad de que eso se pudiera convertir también en un tráfico ilegal de drogas de marihuana la venta de cannabis de uso no médico uso recreativo en realidad producida por empresas privadas en terrenos públicos bajo vigilancia y fiscalización estatal llevaba varios años en un limbo la ley fue aprobada en 2013 y desde entonces el gobierno se había atorado con el paso previo el registro para consumidores que se llevó a cabo el pasado mes de mayo entre varios anuncios fallidos pero finalmente ya le dieron lograron terminar este registro y pudieron abrir a la venta ya la marihuana pues amigos esa es la primera nota relacionada con el tema de Sudamérica la segunda también nos llena también de una enorme satisfacción y nos hace vislumbrar un futuro para todo el continente americano y fundamentalmente los países latinos este pues pletórico y que también pudiera surgir este ejemplo que se está dando en Chile para nuestro país para México mire la agencia Reuters les digo en una votación histórica de dos días el senado de Chile aprobó la madrugada de hoy miércoles uno de los proyectos de ley fundamentales del segundo gobierno de Michelle Bachelet que pues va a gobernar hasta el próximo 2018 la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida de la madre inviabilidad fetal y violación con este paso fundamental para las mujeres chilenas que tendrá que ser ratificado por la cámara de diputados en cuestión de unas cuantas horas más amigos amigas allá en Santiago Chile se halla a un paso de dejar el grupo de los siete países que persiguen las interrupciones del embarazo en todas las circunstancias como son Nicaragua República Dominicana El Salvador Haití Malta y Honduras que noticia seguramente Javier ahorita están histéricos todos los ultraconservadores de América Latina pero en Chile hay gente que adora por ejemplo el general Augusto Pinocha lo añoran lo consideran un héroe imagínate como está la ultraderecha ahorita echando chispas con esta decisión de los congresistas chilenos en Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931 incluso antes de que las mujeres conquistaran el derecho al voto en 1949 se nos adelantaron en todo pero a México pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet en septiembre de 1989 el régimen dictaminó lo siguiente y así entre comillas no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto de ese tamaño son las dictaduras militares y siempre ejercen la mano más pesada y más dura contra las mujeres pero fíjate lo que esta actitud represiva había provocado en Chile como lo provoca en todas las naciones que se están oponiendo los gobiernos y las sociedades o una parte de las sociedades que se oponen a esta legalización del aborto mira anualmente 70 mil abortos eran los que se practicaban de manera ilegal en Chile clandestina y que se ubicaban dentro de estas tres opciones que ahora están ya aprobadas por el Senado la violación el riesgo de vida de la madre o que el feto viniera con malformaciones genéticas pero aparte amigos y amigas provocó un supermercado negro para la venta de ciertos medicamentos que estaban fomentando el aborto que estaban motivando provocando el aborto un medicamento que no voy a dar su nombre para no estar dando malas ideas pero fíjese lo que costaba 100 dólares la dosis de cuatro pastillas 100 dólares amigos y amigas era lo que costaba este medicamento para que una mujer abortara y obviamente poniéndose en riesgo su salud porque podía haber alguna reacción al consumo de este medicamento que no se estaba realizando bajo supervisión médica porque si un doctor también era identificado de que había participado en un aborto pues también era criminalizado y al bote iba a dar entonces esto amigos y amigas de lo que acaba de suceder hoy en la madrugada en Chile pues la verdad les digo debería también comenzar a provocar que muchos senadores y diputados aquí en México comiencen también a remojarse sus barbitas porque saben que son fenómenos que a nivel mundial no tienen freno están avanzando 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 imponiéndose todavía actitudes retrógradas que creíamos que habían sido superadas después de la etapa del renacimiento en la civilización humana y que consideramos que ya eso pues formaba parte de la historia negra de las civilizaciones humanas amigos y amigas hay todavía muchos grupos que se oponen a estas condiciones de higiene de salud de protección de la vida de la madre que al final de cuentas es quien debe de tomar la decisión si tiene a su bebé o no lo tiene con el apoyo del estado así es tomar esa decisión así es quien quien tiene corazón de veras tan negro como para obligar a una mujer a tener un hijo que es producto de una violación por ejemplo Javier y ya vimos lo que pasó aquí en Baja California hace años cuando el caso de la niña Paola o Paola si 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 una niña adolescente que resulta embarazada producto de una violación y a pesar de que la ley la protegía y por lo tanto se le exigió al estado y esto lo comento únicamente para aquellas personas que deben ser pocas pero que no conocen bien la historia pues se le ordenó a las autoridades que este aplicaran el aborto en esta niña con todas las garantías sanitarias y la atención médica necesarias y el gobierno panista tú debes de recordar quién era el gobernante entonces Javier se opuso tajantemente los médicos José Guadalupe Osuna Miguel los médicos este alegaron una figura que existe por ahí que es el derecho a no hacer una acción por razones de conciencia según ellos y esas razones de conciencia obligaban a la niña a tener su bebé después año después todavía tuvieron el descaro de buscar a la niña ya cuando fue madre a fuerzas y ya con su bebé en brazos decirle que si le hubiera abortado y claro que la niña pues ya decía que no verdad ya la niña convertida en una jovencita pero lo cierto es que se necesita tener el corazón muy negro para obligar a una mujer a tener el hijo producto de una violación también se necesita no tener una mínima de empatía con el ser humano para obligarla a tener un hijo que viene con malformaciones congénitas graves tener a un bebé en esas circunstancias significa regularmente para la mujer es una carga para la familia pero regularmente más para la mujer vivir encadenada con una bola de presidio atada en los pies a un ser que no va a ser autosuficiente jamás que mentalmente no va a alcanzar un desarrollo nunca y que va a anular la vida de ese ser humano que si estaba en condiciones de cuidar hijos de trabajar de sostener un hogar como era la madre de la familia y bueno ya no se diga en los casos Javier en que se pone en riesgo la vida misma de la mujer y que es una de las causales admitidas de aborto ahora en Chile también de cuando se está comprobado médicamente que continuar con el embarazo y el parto puede poner en riesgo grave real la vida de la mujer entonces pues bienvenida a las decisiones de estos pueblos de estas naciones latinoamericanas Javier en el caso de Uruguay yo quiero nada más hacer un comentario es un país muy pequeño y sin embargo viene con esta decisión a dar al traste perdón si no 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 perdón es que estaba checando si adelante si viene con esta decisión bueno yo lo quiero comentar con ustedes porque me parece muy interesante como periodista durante un tiempo estuvimos trabajando el tema de la posible legalización de la marihuana y escuchamos voces incluso de sacerdotes como el de Chihuahua de San Vásquez entre otros incluso de obispos que estaban de acuerdo con que se sometiera a discusión en la posibilidad de legalizar el consumo de drogas en México y en especial el de la marihuana y ya advertían que si estamos hablando por allá de los años 80 ya advertían de que si continuaban las cosas como estaban con la política prohibicionista México podía alcanzar niveles de violencia muy graves cosa que les dio la razón la realidad bueno pues cuando vi las voces contrarias como reportera el argumento que me daban siempre es que no se podía legalizar las drogas en una sola nación que tenía que ser una decisión por lo menos continental porque de lo contrario se iban a provocar mayores niveles de violencia donde se legalizaron las drogas y resulta que el país más pequeño de Latinoamérica toma esta decisión primero que ningún otro de los latinoamericanos y echa por bajo todos esos argumentos de quienes estaban en contra de la legalización y seguramente siguen estando muchos de ellos en contra de la legalización de las drogas esto lo planteo nada más para que nos sirva para la reflexión Javier gracias muy bien amigos y amigas vamos a continuar entonces ahora con la información de carácter regional pero primero vamos a escuchar esta musiquita pues muchas gracias por continuar aquí en nuestro programa los cuatro vientos amigos y amigas miren pues llegado el momento de que también pues hagamos una pequeña pausa antes de entrar ya a lo fuerte en la información regional y pues establecer algún tipo de comunicación con ustedes muchísimas gracias santos venegas que estás con nosotros muy buenos días igual a ti Elena de la Sota nos dice felicidades recuperaron su audio no al de ayer fue una cosa de veras muy muy lamentable pero bueno son cosas que están totalmente fuera de nuestras posibilidades de estarla controlando Arnoldo Ramírez muchas gracias por estar con nosotros Arnoldo te agradecemos mucho que también estés compartiendo el programa Marta Verdugo que tal como estás Marta dice como decía un amigo poeta Alejandro Sánchez también nacen flores los días nublados y esos niños son flores en nuestro nublado sistema político se está refiriendo Galicia al caso de los cinco bebitos de los cinco niños que obtienen estos lugares importantísimos en el concurso internacional de matemáticas también está con nosotros Mapache Aragón desde Chihuahua con lluvia con mucha lluvia se está diciendo que ahí en tu tierra está lluviendo mucho que rico miras como extraño esos aguaceros de Chihuahua mijo aprovechenlos bueno pero se está ahí acompañando saludos muchas gracias Mapache nos da mucho gusto saludarte Gabriel Camacho que tal muchas gracias por estar compartiéndonos Gabriel Marisela Arias también está con nosotros muchas gracias y por compartir Marisela siempre siempre te queremos agradecer mucho tus atenciones para nuestro programa Miguel Alberto Navarrete también está con nosotros Miguel y ya compartió el programa también en Galicia queremos agradecerte muchísimo Miguel Iván que tal Iván muchas gracias también por compartir José González Montecristo también está con nosotros déjame ver también porque el número también de personas que ya nos dieron sus likes Marisol Pérez Manuel Alejandro Murillo Anaya Delia Herrera Carlos Gómez Carmen Molina Bos Romero Paula Ponce Velásquez y Mari Garnica Valladares son algunas de las personas ahora Alicia que están con nosotros en el programa muchísimas gracias muchas gracias y de veras les vamos a agradecer muchísimo si cada uno de ustedes tiene la voluntad de hacer clic en el programa y compartirlo con sus contactos aquí en Facebook para que logremos que este programa pues sea más grande que el de ayer y llegue a mayor cantidad de personas y que la voz se expanda a los cuatro vientos y que crezca el pensamiento crítico y analítico a través de un periodismo serio un periodismo libre independiente como el que podemos hacer con ustedes aquí en Cuatro Vientos gracias por compartir el programa ahorita ya son 890 personas alcanzadas con 236 reproducciones esperamos que crezca que crezca en el transcurso de esta mañana gracias mira antes de también de entrar al fuerte de la información nos hicieron el favor ayer de mandarnos una invitación abierta para todos los cibernautas que estén interesados aquí en la ciudad de Ensenada en participar en esta actividad el consejo para la protección de los derechos de la diversidad Ensenada está invitando a la toma de protesta de su nueva mesa directiva que se va a realizar este viernes 21 de julio amigos y amigas aquí en Ensenada viernes 21 de julio de este año 2017 en el patio Soto ubicado en la calle Estado Número 29 Estado 29 número 1000 perdón calle Estado 29 número 1865 en la colonia Hidalgo repito Patio Soto ubicada en calle Estado 29 número 1865 Colonia Hidalgo a partir de las 7 de la tarde si este consejo se ha distinguido por la lucha constante por la inclusión el respeto e igualdad de todos los seres humanos y siempre promoviendo la no discriminación por las personas de la diversidad sexual y bueno este va a haber un convivio con los miembros de esta organización también con sus aliados de este consejo y con la comunidad en general invitada toda Ensenada a asistir a este evento del consejo para la protección de los derechos de la diversidad Ensenada una organización que está creciendo también mucho Enhorabuena por su nueva mesa directiva ojalá que pronto también nos dé la información de quienes integran esta nueva mesa directiva y tengamos la oportunidad de ir a la presentación que realizarán este sábado el viernes este viernes el viernes a partir de las ay tengo que repetir tengo que a partir de las 7 de la tarde muy bien ok bueno ya que estamos también en la información local Javier si ayer nos hizo llegar Liz Durán a quien le mandamos un saldo muy afectuoso con mucho cariño ustedes saben que es una amiga de cuatro vientos de mucho tiempo también y que es poeta es una artista pero también es una organizadora y cuando se empezaron a dar muy fuertes los casos de robos de asaltos este robos a domicilio ahí en la zona donde ella vive y en particular en su casa pues se dio a la tarea junto con Alex Escalante su compañero Alex ¿qué tal? a quien saludamos y Gales de antemano te agradecemos tu decisión de participar en un evento que vamos a tener en cuatro vientos ¿ya aceptó? ya aceptó uy Alex Alex es músico es cantante también y va a estar con nosotros vamos a realizar un evento de presentación de cuatro vientos y vamos a ir adelantando poco a poco la información nosotros vamos a tener nuestro evento el día 29 de julio y vamos a hacer una presentación interesante de cuatro vientos para invitados así que estemos en carne y hueso en vivo en directo y a todo color con ustedes amigos más carne que hueso y Alex va Alex va a cantar ahí también para dar una muestra de su talento artístico bueno pero estamos platicando de su compañera Liz Durán y de él también porque Alex fue partícipe junto con Liz de una organización de vecinos que forma parte ya de estas casi 20 colonias que se han organizado para buscar por sí mismos y con apoyo de la policía municipal cómo defenderse de los delincuentes y ayer nos decía Liz Durán lo siguiente nos mandó una fotografía con oficiales de la policía municipal y dijo miren con ellos nos hemos estado reuniendo ellos han venido a la colonia para darnos talleres y dar seguimiento a la problemática tan grave que tenemos de inseguridad pública nos hemos reunido en más de 10 ocasiones en varias de las cuales estos oficiales han estado presentes no me proporcionó los nombres si la fotografía que estoy indagando los nombres para publicarla en Cuatro Vientos dice ahora cuando hay problemas si no llega la patrulla Alex Alex Escalante como presidente de la red se comunica con el comandante y pide ayuda y ha sido proporcionada de manera expedita se nos ha instruido sobre la nueva manera en que trabaja la ley en cómo denunciar a oficiales irresponsables o corruptos y cómo solicitar apoyos para asuntos que no competen a la seguridad pública pero que ellos también los orientan en general creemos que vamos bien pero a la gente le sigue dando trabajo denunciar es contra lo que estamos batallando y llega a una conclusión Liz Durán que la queremos compartir con ustedes dice fortalecer la prevención del delito y de situaciones que ponen en riesgo la integridad de las personas es el objetivo de estas pláticas que imparten los oficiales de la policía municipal y de la presidencia del ayuntamiento que preside Marco Novello a través de la dirección de seguridad pública municipal en el departamento de prevención del delito por lo pronto la experiencia es buena los pasos que se están dando van encaminados hacia buen rumbo y nos hace una invitación Liz Durán a que todos los vecinos que estamos enfrentando problemas así de seguridad pública no esperemos a que las cosas lleguen a niveles más graves que empecemos a organizarnos y que sigamos el ejemplo que ellos ya están dando bueno pues enhorabuena también y este que bueno que Liz comparte esta experiencia y sobre todo que es de confianza absoluta para nosotros como para saber que no se tratan palabras de proselitismo este gratuito proselitismo chafa este hacia una función del gobierno sino de un reconocimiento real porque ha encontrado que si funcionan las cosas y se organizan los vecinos así es Olga Alicia y mira este nada más aprovecho ahorita que estás mencionando lo de Liz pues para avisarles amigos y amigas que por fin redactamos ahí el trabajo que tenemos pendientes respecto a la estadística oficial sobre la incidencia delictiva en el municipio de Ensenada y quiero nada más resaltar dos documentos que están les digo ya en 4vientos.net y están en nuestras redes sociales facebook youtube este bueno en fin mire el hecho ya habíamos platicado de este incremento de más de 3 veces de la incidencia delictiva en cuanto a homicidios dolosos pero al momento de que empiezas a elaborar la estadística trabajar con ella de repente pues resaltan otros 2 hechos muy interesantes de esta estadística 3 diríamos primero por primera vez en toda la historia de este delictiva del municipio de Ensenada para un primer semestre del año amigos y amigas el número de robos con violencia que tuvimos del primero de enero al 30 de junio de este año en Ensenada superó los 400 casos nunca se había presentado una situación de esta naturaleza en nuestro municipio bueno ya está por primera vez se rompe este paradigma de seguridad ahora ya son más de 400 fueron 402 casos los que se registraron oficialmente ante el Ministerio Público del Fuero Común aquí en el municipio de Ensenada ese fue el primero el segundo amigos y amigas que también quiero nada más así rápidamente comentárselos darles a conocer esta información es que usted sabe que cerramos el año 2016 con un total de 68 asesinatos dolosos en todo el año y sabemos también porque ya lo hemos estado platicando aquí que en el primer en este primer semestre del año 2017 fueron 88 homicidios dolosos si vemos entonces esta estadística nos estamos dando cuenta de que la diferencia en el número de casos de homicidios entre el 2016 y el primer semestre el 30 de junio de este año es ya de más o de casi el 30% el aumento que se tuvo en tan solo seis meses amigos y amigas en este tipo de delito y el tercer el tercer dato duro que quiero presentarles sobre este tema es el hecho de cómo también tenemos un aumento muy interesante en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el municipio de Ensenada y aquí fíjense lo que son las cosas tuve la oportunidad de conseguir información de cómo cerró el año 2015 en este delito en total en todo ese año fueron asesinados 48 personas la tasa entonces era de 8.8 víctimas por cada 100 mil habitantes con los datos que tenemos ahora en este primer semestre los datos oficiales la tasa aumentó amigos y amigas hasta el 18.08 de personas asesinadas sí por cada 100 mil habitantes y esto nos coloca en una situación bastante delicada porque si continuamos a este ritmo amigos y amigas podríamos estar cerrando el año con una tasa que podría situarse entre el 28 y el 30 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes algo que jamás nos habíamos imaginado que hubiera sucedido aquí hace todavía un año amigos y amigas y ahora sí que tendríamos que decir como dice por ahí un periodista de CNN Javier para los sobrevivientes el día de hoy así empezaríamos en los programas de cuatro vientos qué cosa qué cosa tan terrible bueno perdón un dato que aproveché ahorita que que hablaba de lo de de lo de este qué bueno porque estábamos pendientes con esa información bueno pues seguimos con la información local y ayer comentábamos con ustedes sobre lo que está sucediendo con Mexicali Resiste y la obra del acueducto que llevaría el agua a la cervecera de Constellation Brands y que ya fue definitivamente cancelada la construcción de este acueducto para el cual el congreso local había autorizado el año en diciembre del año pasado la cantidad por supuesto en base a una deuda del estado de 500 millones de pesos para construir ese acueducto de 47 kilómetros y medio y llevarles y el iban a transportar a través de este medio 20 millones de litros de agua de metros cúbicos efectivamente de metros cúbicos de agua bueno pues se cancela y ahora lo que está en las noticias con lo que nos amanecemos es con la información de que la empresa Urbaca que era la contratada para realizar esta obra está pidiendo 60 millones de pesos algo más de 60 millones de pesos por la cancelación del acueducto el secretario de infraestructura y desarrollo urbano Manuel Guevara Morelos Morales perdón Manuel Guevara Morales reveló que la empresa a la que se le canceló el proyecto para la construcción de un acueducto en Mexicali reclama esta cantidad de más de 60 millones de pesos como indemnización hay que señalar que el gobernador Francisco Vega de la Madrid dijo desconocer que haya tal solicitud le preguntaron los periodistas directamente si el estado estaba siendo demandado por la empresa Urbaca y dijo no yo desconozco que haya que exista alguna demanda dice lo que sí sé es que la tubería que ellos compraron para construir este acueducto pues el estado la puede utilizar en otras obras de hecho está diciendo que se la va a pagar ¿verdad? del gobierno dice pero desconozco que haya una denuncia y la cantidad esa de 60 millones de pesos de esta manera está diciendo que no le ha informado o se está haciendo loco al respecto pero el titular de infraestructura y desarrollo urbano fue muy claro y muy sin lambajes sin rodeos dijo que que la empresa está pidiendo esa cantidad y bueno yo nada más señalaría el caso de Urbaca esta empresa contratista urbanización y riego Baja California SADCB ha estado vinculada o ha estado mencionada en actos de corrupción en diferentes obras en donde ha sido beneficiada con contratos obviamente en este momento ya no voy a buscar algunos antecedentes que ya hemos publicado de Urbaca amigos y amigas esta compañía que les digo ahorita de lo que recuerdo rápidamente de ella es que se le concesionó este tramo de la perrocarril que va en Tecate Tijuana una cosa así y bueno amigos y amigas ha sido ha sido objeto de varias de varias denuncias de actos de corrupción por bancadas de diputados pero también por ciudadanos y organizaciones del ramo de la construcción y ahora como se le acaba el negocio en este momento con el tema de la construcción y la instalación de Constellation Brands allá en la ciudad de Mexicali pues me llama la atención el hecho de que el gobernador diga bueno pues podemos utilizar esa tubería ese equipo en otras obras tú mencionas que posiblemente la pueda pagar yo me pongo a pensar que posiblemente le vayan a dar otro contrato posiblemente le den otro contrato para que use esa tubería por ahí para irse por un tubo y bueno son de los casos en que las empresas si ganan ganan y si pierden ganan así es siempre caen bien paradas oiga también hay una segunda nota interesante amigos y amigas que nos mandaron ustedes alguien que también constantemente está con nosotros un cibernauta de los más fieles seguidores del programa y de nuestras actividades aquí también saludamos con muchísimo cariño y gracias le agradecemos siempre sus aportaciones a cuatro vientos a Jun Nuen vamos todos Jun Nuen muchas gracias ayer lo iba a decir pero se nos vino el tiempo encima ya no pudimos sacar la información que nos mandabas pero fíjate que él se está refiriendo a un tema que en Ensenada ya tiene varios años ya muchos vecinos más en la zona del Conalep allá en el fraccionamiento del Infonavit creo que es la sección 3 de Punta Banda Infonavit Punta Banda amigos y amigas han estado denunciando y han estado solicitando la intervención de las autoridades municipales estatales y federales para que terminen con una serie de actividades recreativas vamos a ponerlo así que consiste en arrancones de vehículos automotores y mire usted como nos narra Lera tú lees más bonito si se refiere gracias a Dios se refiere a los arrancones los clásicos arrancones de vehículos y que los están haciendo justo ahí frente al Conalep Punta Banda desde antes de las 6 de la mañana imagínese usted lo que significa este infierno si usted viviera ahí desde antes de las 6 de la mañana de este domingo una maquinaria suena y suena aventando polvo para que ese pedazo de calle esté limpio aunque el polvo solo se mueve a un lado ensamblando las gradas que empresarios sin escrúpulos pero con influencia seguramente y contactos que autorizan eventos en zona residencial de arrancones de carros frente al Conalep Punta Banda logran realizarlo sin mayor problema y lo que piensen los vecinos pues les entra por aquí y les sale por acá lo que les digan los vecinos ¿qué pensarán nuestras autoridades al hacerlo? ¿cuánta ganancia hay y para quiénes? que sopece las pérdidas habrá un evidente desgaste de la carpeta asfáltica no hay dinero para reparar baches pero aquí no importa días de cierre de la ciclovía porque ahí será el evento sin contar el cierre de la calle y los escándalos que hemos tenido que soportar por los trabajos que realiza eso que el evento no empieza aún ¿cómo se pondrán las cosas cuando ya esté el evento de los arrancones ¿no? con los decibeles a los que llegan dice el promotor que sólo va a durar una hora qué bueno que les dicen que la tortura va a durar y se va a terminar en una hora pero con la autorización de sólo ocho vecinos nos otorgaron el permiso que hasta presumen en el Face aquí en Facebook ¿cuánto vale la tranquilidad de los residentes de la comunidad aledaña? no vivimos aquí sólo ocho en mi casa tan sólo en mi casa somos cuatro además ¿qué deja de productivo a la zona? este evento de arrancones o a la comunidad encenadense sino promover la alta velocidad en los carros que tantas vidas se lleva de por medio en un espacio exprofeso no es una calle construida y que se mantiene con el impuesto que pagamos todos eso no en una calle perdón debía de realizarse dice Yulen en un espacio exprofeso corrijo no en una calle construida y que se mantiene con el impuesto que pagamos todos eso sin pensar en los problemas que ocasionará el evento a los residentes seguramente cocheras obstruidas basura además de los tallones de llantas que de por sí cada fin de semana tenemos en la zona que no dejan ni escuchar la televisión ojalá no ocurra ninguna desgracia porque aquí las carreras podemos contarlas por números de víctimas ojalá el promotor cumpla su promesa de nunca volverlo a ser aquí pues qué cosa ¿no? qué cosa hola Alicia de viva voz un vecino que se siente afectado por una actividad de uno de estos promotores de actividades recreativas en un lugar que para nada es el adecuado ¿sí? y que se ha estado repitiendo año tras año la Alicia sin que las autoridades municipales corrijan o pongan una reglamentación o regúnen una actividad que definitivamente no se debería de estar realizando en donde se está haciendo con todas las autorizaciones y con toda la participación de la policía municipal que se dedica a cuidar de nueva cuenta un acto que solamente va a dejar beneficios a quien lo está promoviendo a quien está como cabeza de una actividad que se debería de realizar como bien lo dice Genuén en un lugar específico los arrancones de vehículos en diversas partes del mundo se realizan en espacios exprofesos en lugares en donde se instalan adecuadamente las bancas para que los espectadores puedan ver con seguridad el espectáculo y sin que afecten la contaminación por ruido ni tampoco la contaminación por la emisión de gases de los escapes de los vehículos que participan en estas carreras o la famosa quema de las llantas pero amigos y amigas estamos en una ciudad en un estado y en un país donde lo que menos importa son los ciudadanos son los ciudadanos somos nosotros amigos y amigas a las que ni nos ven ni nos escuchan ni nos hablan simple y sencillamente llega alguien les embarra una cantidad de dinero en los bolsillos a las autoridades y estos venganos tu reino hágase la voluntad del señor promotor así está el tema o realicia este que les digo no es la primera ocasión que conocemos de quejas por parte de los vecinos y ahí están ahí siguen haciendo sus actividades estos promotores que bueno ellos a final de cuentas no tienen la culpa ellos dicen oye me das chance ahí te va una lana y si la autoridad dice sale vente ya es una responsabilidad compartida si y yo quiero aprovechar para comentar algo que lo comentamos nada más entre tú y yo Javier y se nos pasó lo recordé ahorita con lo que nos escribe nuestro amigo de cuatro vientos cuando dice que hasta presumen en facebook este las actividades estas que realizan de los arrancones si y me acordé yo en ese momento de que también presume el ayuntamiento su cabal cumplimiento hacia los compromisos que contrae con los organizadores de la baja 500 y nos mandó en días pasados el viernes pasado un comunicado de prensa donde establecen que el municipio ya cumplió ya cumplió a cabalidad el compromiso establecido con la carrera baja 500 en su edición actual y que por lo tanto se encargó el municipio de enviar la maquinaria y el personal suficiente para realizar el raspado de 381 kilómetros de camino en la ruta utilizada durante el encuentro de estas carreras fuera de camino Javier y bueno señalan que ya con esto la baja 500 tiene el camino raspadito bien arregladito para que vengan a hacer sus destrozos ¿no? la baja 500 perdón y bueno la derrama económica la derrama económica que le deja no sé quién y yo me pregunto como seguramente lo hacen ustedes también ¿qué nos deja? ¿qué beneficio nos deja? pero además no serán necesarias esas maquinarias esos recursos económicos y esas horas hombre empleados por el municipio arreglarles el camino este rural a los competidores de la baja 500 ¿no será necesario todos esos recursos para arreglar las calles de las colonias populares en Ensenada? ya no digamos pavimentarlas por lo menos darles una pasadita una raspadita como dicen aquí ¿no? ¿por qué? ¿por qué todo para los de la baja 500 la baja 1000 ¿por qué todo para los organizadores de los arrancones y por qué tan malos tratos para la gente? ¿por qué tan malos servicios para la ciudadanía amigos y amigas así de fácil ¿por qué le vamos a entregar a una compañía privada que tiene ingresos grandísimos amigos y amigas ¿sí? por patrocinadores por registro de los concursantes como es la baja 1000 ¿sí? ¿por qué le vamos a dar un terreno ¿sí? para que se instale un museo que va a vanagloriar ¿sí? que va a darle loas a un grupo y a una actividad que si bien es cierto muchos encenadenses la siguen pues cuando cuando se impone a la ciudad pues toda la policía del municipio ¿sí? toda la policía del municipio todas las autoridades del municipio se ponen a su servicio ¿sí? y incluso hasta la entregan ahí tienes tú para que tú seas el que cobres los derechos de piso para los comerciantes que se instalan ahí los comerciantes ambulantes para que tú saques también de ahí una utilidad ¿sí? amigos y amigas de no me cuenta estas son situaciones que se han impuesto por años por años por años y que los ciudadanos un sector de la ciudadanía la rechaza y que pues de no me da cuenta como dice fíjate lo que dice sobre estos temas de que las autoridades no nos escuchan lo que dice Marisol Marisol Pérez sobre este tema un abrazo un abrazote ya sabes Marisol siempre nuestro respeto y nuestro cariño para ti y también obviamente para Oscar y para toda la familia dice Marisol peor a los ciudadanos nos rechazan les damos asquito a la clase política ojalá para ellos no existiéramos los ciudadanos si muchos consideran que muchos sobramos este de hecho este hay quien hace chistes y comentarios crueles pero tienen un fondo de verdad cuando dicen que se combate la pobreza en base a los índices de mortandad no ahora menos pobres porque ya murieron de hambre así es bueno Manuel Alejandro Murillo muchas gracias por estar con nosotros también un abrazo muy afectuoso y un saludo este mi estimado Inox Santoyo me da muchísimo gusto este que estés una parte del programa también con nosotros te des un tiempecito ahí en la dirección editorial en el periódico El Vigía donde tú estás al frente en tus muchas tareas que tienes que revisar cuídate acuérdate acuérdate que no vale la pena dejar el pellejo a ningún trabajo así es y también y también estimada Olga quiero yo sé que tú también le vas a mandar un abrazote un beso muy afectuoso yo también le doy un beso muy afectuoso a Miguel Cervantes Miguel qué gusto saludarte Miguel y aprovecho porque pocas veces nos comunicamos para que también le den nuestros saludos a Virginia a tus hijos y a tu nietecito que qué bárbaro salió igualito una combinación perfecta de Virginia contigo más parecidos a ustedes el nieto que hasta los propios hijos felicidades por ese nieto hermoso que tienen Miguel un abrazo Miguel un gran un gran fotógrafo y periodista un excelente compañero del que nos enteramos yo no lo sabía aunque ya nos nos hayas platicado algo nos enteramos que hace cuatro años estuviste casi casi del otro lado allá en el más allá y que vuelves a ser de este mundo gracias a las atenciones médicas que recibiste oportunamente y a los cuidados de Virginia de la familia un abrazo un abrazo mi estimado Miguel este fíjate que un último tema que hemos preparado para ustedes amigos y amigas aquí de los temas regionales tiene que ver con la con el descubrimiento la atención que le dio la Secretaría de Protección del Ambiente del Gobierno del Estado y eso pues bueno lo tenemos que decir tenemos que decir que cuando actúan también pues qué bueno que lo estén haciendo es su función pero qué bueno que lo hagan fíjense que me remonta incluso este tema a un viejo problema a un antiguo problema que también se vive en la región del este de la ciudad de Ensenada y fundamentalmente para quienes radican en la zona del vaso de la presa López Zamora aquí en la ciudad de Ensenada amigos y amigas porque ahora resulta hay los tiraderos de basura amigos y amigas y la destrucción del ambiente un lugar Olga Alicia que tú no conoces precioso que debiera de estar para convertirlo en una zona de primer orden para los enceradeces porque es un lugar precioso y tiene las características suficientes para ser una zona recreativa de la ciudad y sin embargo está lleno de basura abandonado no han desmontado han tirado árboles han tirado vegetación se han colocado cercos invadiendo propiedades ahí Olga Alicia y a grado tal de que estas invasiones de tierras han provocado que ya no se pudiera hacer una ampliación de una avenida muy importante en esa zona hemos caminado por ella en lugar de ser un boulevard de cuatro carriles nada más es de dos y tú sabes cómo se pone ese lugar cuando hay movimiento de tráfico en horas pico bueno amigos y amigas como si no fuera suficiente lo que está pasando en esta área del entorno del vaso de la de la presa López Zamora en donde por cierto la dice también ahí había una iniciativa de ciudadanos que querían crear todo esto un proyecto ecológico en donde se incorporaba incluso paseos por el vaso de la presa con vehículos acuáticos especiales lanchitas y tecitos de pedales una cosa muy bonita también para la cuestión de algunas de alguna pesca tranquila nuestro amigo Víctor Fernández estuvo metido en ese proyecto lo presentaron lo diseñaron se reunieron los vecinos dijeron se pueden realizar actividades acuáticas interesantes en el vaso de la presa claro que hay que desasolvar también hay que forestar hay que hacer caminos para senderos para caminar por ahí hay un área donde se podían poner asador asador para hacer carne asada unos lugares específicos donde podrían ponerse jueguitos sillitas columpios para niños y todo eso pues nada más queda en los sueños en los sueños de los vecinos que además cuando nos cuando nos narraron sobre este proyecto te das cuenta que realmente no requiere tampoco una gran inversión los vecinos estaban dispuestos a organizarse para aportar mano de obra gratuita participar en este proyecto porque tenían mucho anhelo de que esa zona en la que viven son todos ellos vecinos cercanos de las colonias cercanas ahí a esta zona de la presa pues tenían el sueño dorado guajiro se ve ahora de mejorar su entorno y de ofrecer algo a la ciudad algo bonito pero fíjate que no era guajiro porque ese proyecto era realmente muy realizable guajiro porque no tenemos autoridades que quieran hacerlo porque llegó de por medio algún gran promotor o galicia ese es el todo el problema porque no hay negocio la presentación la hace un grupo de ciudadanos comunes como usted y yo amigos y amigas comunes que de repente tenemos un interés y concebimos un sueño vamos tras una utopía y decimos pues oye pues no es tan utópico lo podemos hacer se puede hacer oye y que tal si ponemos eso amigos y amigas es un proyecto bellísimo de veras muy muy bueno de un costo mínimo de eso tiene 5 años amigos y amigas tiene 5 años y no se dignaron a contestarle las maletas a las autoridades municipales y estatales ni federales ni la con agua nada entonces espérate a que venga ahí don don empresario don promotor y entonces si de inmediato de nachas para arriba amigos y amigas si las autoridades de nachas para arriba si 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 quien es la policía municipal mira danos danos 20 pesos y ahí te ponemos a toda la policía para que esté cuidando tu evento ah si amigos y amigas es una verdadera desgracia pero eso es lo que sucede en este municipio en esta ciudad en infinidad de ciudades en donde los ciudadanos quieren participar con proyectos realizables muy baratos si y que a las autoridades vale un verdadero camote también habría que ver si en esa área que son zonas comunitarias no habrá algún proyecto privatizador que se contrapone con los deseos de la comunidad muy probablemente de darle un uso bonito a un área comunitaria no a lo mejor hay un interés también porque ellos si tienen información privilegiada saben lo que se puede hacer y saben a quien se le está haciendo agua la boca por quedarse con terrenos que son comunitarios bueno amigos y amigas a la información lo que pasa es que les digo la Secretaría de Protección al Ambiente clausuró el día de ayer un tiradero clandestino si Telma Castañeda custodia que es la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente en Senadense ella muy conocida aquí en la ciudad este indicó que el personal de la dependencia acudió a un predio baldío junto a la presa en la manera que de manera ilegal donde se estaban depositando residuos que por sus características se consideraban de manejo especial vamos material peligroso para la salud amigos y amigas desde el punto de vista de que podía originar una contaminación ya este relacionada con temas biológicos pero terribles porque son desechos de hospitales amigos y amigas si fueron déjenme acordarme aquí fueron 360 metros cúbicos si de residuos de cascajo vegetación muerta y también este ay vegetación ya no lo puedo seguir porque ya se ya se bueno pues esa información nada más la tenías si desafortunadamente y bueno y material les digo que era de residuos pero que bueno que este que Telma este a través de la dependencia que en esta vez se encargó de hacer este este trabajo de limpieza de estudio y clasurar ese basurero clandestino ese tipo de acciones son las que hacen falta y ojalá se multiplicaran como los panes que multiplicó Cristo y bueno Javier si quieres mientras tú arreglas esto de la que fue se nos fue la batería si mientras tú arreglas esto yo quiero comentar también que a propósito de la información que dábamos de Constellation Brands y de la cancelación del proyecto del acueducto que transportaría por 47 43 kilómetros y medio este el agua hacia la cervecería pues que fue el congreso Javier quien apoyó esta decisión que fue el congreso primero el que apoyó la decisión de construir el acueducto y comprometer las finanzas del estado con un endeudamiento de 500 millones de pesos para construcción del acueducto y eso nos da pie también para hablar un poco sobre el trabajo que realizan los legisladores y sobre el lugar que ocupa el congreso de Baja California dentro de los muy elevados costos que implican para el erario es decir para el bolsillo de todos nosotros porque el erario sale de los recursos de todos los mexicanos lo que implica mantener a los diputados Javier ¿cuánto cuestan los diputados locales en México? esto en base a un estudio que realizó el Instituto Mexicano de la Competitividad el INCO esta institución que también fue espiada a través de este software de Pegasus Javier bueno pues el INCO presentó un informe reciente este es el día del día de ayer Javier en el que estableció que los diputados de los 32 congresos locales del país nos costarán en este 2017 13.551 millones de pesos y entre los datos más importantes que aporta que nos incumben directamente es que siete congresos locales entre ellos el de la Ciudad de México Michoacán Sonora Baja California Estado de México Jalisco y Quintana Roo cuentan con un presupuesto ocho veces mayor del que tienen otros legisladores como por ejemplo Puebla Tamaulipas entre ellos y su desempeño no es ni tantito así superior al que tienen los otros o sea el desempeño es muy similar porque se pregunta el Instituto Mexicano de Competitividad hay congresos que pueden ganar ocho veces más sus diputados que en otros lugares del país en estos siete congresos que incluye a Baja California el presupuesto por legislador es superior incluso al que se asignan a los integrantes de la Cámara de Diputados Federal se gana más el diputado local de Baja California que un diputado federal y no solo eso si sacan ustedes proporcionalmente los datos ganan más incluso que a los diputados de las ciudades más pobladas de los estados más poblados como son los de la Ciudad de México e incluso el propio Estado de México entonces en los pueblos en los estados de Puebla Colima y Tamaulipas el presupuesto por diputado es de 3.5 3.7 y 4.3 millones de pesos una diferencia de 25.3 millones de pesos entre la Asamblea Capitalina por ejemplo y el Congreso Poblano y si hacemos el cálculo respecto a los Baja Californianos ahí andamos cercano a lo que andan los diputados de la Ciudad de México ¿por qué valen tanto los diputados Baja Californianos? es la pregunta que nos haríamos directamente nosotros ¿de qué están hechos? ¿cómo toman las decisiones? ¿qué tanto benefician a la población? si estamos viendo cómo deciden cosas como esta de endeudar al Estado con 500 millones de pesos para la construcción de un acueducto y lo autorizan sin que haya siquiera realizado el Estado los estudios de impacto ambiental sin que se haya cumplido con toda la normatividad y sin que se haya tomado en cuenta el beneficio el costo beneficio para la población en su conjunto y no para una empresa transnacional que quiere llevarse el agua convertida en cerveza ¿no? Pues bien Olga Alicia pues esta a final de cuentas de alguna forma nos viene a confirmar cómo estamos divorciados la sociedad con esta élite gobernante estos representantes populares que de eso tienen poco en realidad ganan una cantidad impresionante de dinero mientras pues tú sabes millones sobrevivimos apenas con ingresos que nos permiten pues cuando menos obtener algo con lo cual salir la jornada el día con día ¿no? Oye este Yunwen vamos todos se acaba de unir Yunwen ya dimos la información así que ojalá que se quede el programa aquí en YouTube perdón en Facebook para que lo puedas consultar muchas gracias por los comentarios tan interesantes esa que hiciste de lo que pasó el pasado domingo los arrancones constante ¿no? el tema de los arrancones oye Olga mira ya son una hora con 20 minutos este hay notas nacionales muy buenas pero pues este una de dos le damos rápido a un resumen así a las notas de carácter nacional para cerrar con la nota asombrosa o nos vamos mejor ya con la nota asombrosa tú dime qué hacemos porque ya es una hora con 20 minutos pues tú decídelo Javier bueno pues nada más quiero que le des dos segundos más para complementar un dato de lo del Congreso de lo que estamos hablando ahorita adelante recordarles nada más que en Baja California se disparó el costo del Congreso el presupuesto del Congreso cuando la mayoría de los diputados estuvieron controlados por este político ¿cómo se llama? que le apodan el diablo Javier Trenti Castro Trenti Francisco Fernando Fernando Castro Trenti ah sí porque Francisco es el hermano de la repercusión y que bueno él aspiró y logró ser candidato del PRI al gobierno del Estado nada más que bueno se le atravesó Kiko Vega y le ganó la elección pero desde el Congreso el Estado estaba operando toda su campaña electoral y tan lo hizo así que lo primero que logró es que los diputados se incrementaran considerablemente el costo el presupuesto del Congreso y en dos años fíjese en dos años a partir de 2010 de diciembre del 2010 el Poder Legislativo se autorizó un incremento mayúsculo de 412 millones de pesos aumentó su presupuesto en 249 millones más para llegar a 661.6 millones de pesos todo ese dinero en esos años fue utilizado de la manera absolutamente discrecional y los diputados andaban haciendo campaña de de Santo Clos es Javier regalando televisiones regalando cobija regalando aquí regalando allá porque estaban haciendo campaña para Castro 30 nada más quería recordar ese dato y después de que se subió Castro 30 esa cantidad digo él se lo subió porque él dio la orden a los diputados hubo una serie de declaraciones demagógicas en las siguientes legislaturas de que iban a disminuir el presupuesto y le cortaban aquí y le cortaban acá en otro renglón y volvía a crecer allá el caso es que ya jamás volvimos a tener un congreso más barato al contrario pasamos a ser ¿qué dijimos? de los 5 de los 7 congresos más caros de todo el país bueno amigos amigas vamos a escuchar tantito esto en lo que nos ponemos de acuerdo aquí a Galicia y su servidor para ver con qué cerramos esta parte del programa ya porque ya se nos está haciendo bastante lar muchas gracias ¿si? ¿tiene la atención? llevar a la zona un poquito de la parte de la comunidad nacional el que ya se ha encontrado en la comunidad www.cranium.com 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 bueno amigos y amigas me vio usted que estaba platicando así muy al oído también me habla al oído yo no no me quedo más de miedo es que no vio no vio usted que le dije nada más no contente no voy a estar una bofetada porque lo que te voy a decir podría este podría provocar una reacción en ti y bueno amigos y amigas la verdad es que si nos vamos a ir rápido porque queremos terminar si queremos como lo que pasa es que estamos trabajando desde muy temprano para recabar información que consideramos que no es de la que se está manejando comúnmente en los medios de comunicación o si son ellas pues que sean un poquito más exclusivas y pues ni modo que dejarlas ahí pues imagínese de usted las desveladotas ahí tremendas las ojerotas vámonos con las notas nacionales rápidamente la familia Mena dos de cuyos integrantes fallecieron el pasado miércoles 12 cuando el auto en el que viajaban cayó al socavón que se formó en el paso express rechazado y ahora el marco está al fin al fin bueno un juez federal otorga suspensión contra dos órdenes de aprehensión dictadas a Duarte en Veracruz fíjese cómo empiezan a preparar la salida a una rata un juez federal una juez para colmo una juez federal otorgó suspensión provisional contra dos órdenes de aprehensión dictadas a Javier Duarte en Veracruz por los delitos de abuso de autoridad incumplimiento de un deber legal peculado tráfico de influencias y coalición esto no significa que Duarte quede libre ya que es sólo una suspensión momentánea todavía no definitiva y además el exgobernador enfrenta el proceso por cargos federales también lavado de dinero Sandra Leticia Robledo Magaña juez primero de distrito en Amparo de la Ciudad de México admitió el trámite de la demanda de garantía 614-2017 que se presentó el pasado 17 de julio y otorgó la medida de suspensión provisional fijando a Duarte el pago de una garantía de 6 mil pesos la Procuraduría General de la República imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos pero en la audiencia inicial del caso ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión sólo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz es decir menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz según la acusación y mire lo que le dijo el juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal allá en el Reclusorio Norte que se llama Gerardo Moreno García tras esta audiencia inicial cuando empezó a escuchar estas cifras le dijo los números no cuadran señor abogado de la Procuraduría General de la República eso está bien claro se les está cayendo el caso imagínense qué papelón que porquería de sistema tenemos en este país qué porquería de colusiones de veras es impresionante y es indignante le dieron toda la chance del mundo para que se saliera del país durante meses Javier le dieron toda la chance del mundo para que arreglara incluso con su esposa Karime los trámites de divorcio que ya empiezan a gestionarse y para que se quede la esposa con la mitad del 50% de toda la fortuna que hizo con sus acciones indebidas y bueno pues ya le están ahora preparando legalmente también la salida por algo dijo lo que dijo Duarte de que si había que aplicar ciencia y paciencia en su caso seguramente se refería a la ciencia jurídica que tendrían que aplicar para abrir las puertas de la libertad qué barbaridad amigos y amigas pero mire el movimiento ahora exigió la renuncia de los consejeros electorales del instituto nacional electoral por no garantizar la imparcialidad además de la realización de nuevas elecciones en el estado de México y Coahuila Emilio Álvarez y Casa quien encabeza el movimiento ahora señaló en conferencia que las autoridades del órgano electoral son incapaces de garantizar la realización de elecciones libres y equitativas en 2018 en donde se elegirá un nuevo presidente se renovará el congreso y elegirán gobernadores así es Olga Alicia están preparando todas todas las argucias sí a vida sí por haber porque por las buenas no están dispuestos a dejar el poder amigos y amigas y eso es peligrosísimo para el país qué bueno que este grupo está pidiendo que se remuevan a todos estos consejeros y lo más importante Javier viene también en el último párrafo Álvarez y Casa recordó que el instituto nacional electoral se declaró incompetente para investigar los hechos denunciados por el movimiento ahora en una queja en la que señalaban el presunto desvío de recursos públicos de programas sociales para la campaña del candidato del PRI al gobierno del Estado de México Alfredo de Mazo o para investigar también los recursos procedentes de empresas como la constructora OHL entregados a la campaña del candidato PRIista pero fíjense nada más amigos y amigas es una muestrita de lo que son capaces estos personajes de la política PRIista de esta clase gobernante la empresa publicidad MAP SADCB obtuvo contratos para ofrecer espectaculares para la campaña de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México según el portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral la empresa la empresa es propiedad de Mayolo Rodríguez perdón Mayolo Rodrigo del Mazo del Mazo es que se casaron ahí ya sabes hay que conservar la pureza hay que conservar el Mazo pero es de Mayolo Rodrigo del Mazo del Mazo y Alejandra Puente Correa de acuerdo a un documento del Instituto de la Función Registral del Estado de México todo queda en familia así es porque el primero es dueño es hijo de Mayolo Rodríguez del Mazo Alcántara quien es primo del predo del Mazo González gobernador del Estado de México que de 1981 a 1986 fue cuando gobernó al Estado de México pero también es el padre de quien este año fue candidato del PRI al mismo puesto y ahorita es gobernador elito y la segunda la segunda dueña es hija de Luis Felipe Puente Espinosa quien forma parte del gabinete de Enrique Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México 2006 a 2011 y es el actual coordinador nacional de protección civil según los avisos de contratación que publicó el INE la empresa publicidad MAP tuvo contratos por 277 mil 425 mil pesos por la contratación de espectaculares para la campaña y campaña del candidato PRI Amigos y amigas y miren lo que informa el periódico El País también sobre el famoso nuevo sistema anticorrupción que cosa amigos y amigas México pone en marcha su sistema nacional anticorrupción con carencias técnicas que podrían poner en riesgo los resultados esperados en su funcionamiento el ambicioso entramado legal para combatir uno de los problemas más graves de México arranca hoy miércoles sin un fiscal que investigue los delitos y sin magistrados especializados que sancionen las faltas administrativas graves de las funciones particulares estos para que demonios es un cascarón de huevo vacío ahí está con la fragilidad de un cascarón y nada adentro que porquería bueno pues tampoco tampoco están listos los 32 sistemas locales que forman parte del sistema nacional o sea uno en cada estado una treintena de organizaciones sociales advirtieron el lunes que el naciente sistema está despertando resistencias y urgieron a fortalecerlo una de las exigencias es constituir una fiscalía autónoma independiente y eficaz pero miren amigos y amigas esta situación la verdad todas estas notas si usted se da cuenta nos da una idea clara del enorme poder de corrupción como domina la corrupción y la impunidad a este país y sabe que insisto algo tenemos que hacer el próximo año en el país y en el 2019 en California para acabar con todas estas porquerías amigos y amigas no es posible no hay nación que pueda avanzar no hay sociedad que se pueda llegar a mejores niveles de vida con estos dos grandes problemas que tenemos los mexicanos ya basta señores la corrupción y la impunidad que viene siendo lo mismo y es que javier todavía en un pasado no muy lejano en méxico se distinguió como siempre por sus niveles de corrupción desgraciadamente pero la corrupción formaba parte era un elemento más del engranaje del sistema ahora es el sistema en sí mismo parece que las instituciones todas están creadas en todos y cada uno de sus engranajes para que funcione como una gran maquinaria donde los corruptos logran actos de corrupción cada vez mayores en impunidad cada vez mayor y está hecho para que desde el pequeño regidor del más pequeño municipio hasta el presidente de la república imbrincados con la iniciativa privada y también con organizaciones sociales o con el crimen organizado hagan de este país el gran negocio de sus vidas es todo el sistema actuando como una maquinaria que nos lleva a la corrupción no es un elemento más es las instituciones en su funcionamiento esté actuando con un objetivo enriquecer a los corruptos pareciera que ya llegamos a ese enorme nivel de corrupción ya no como una raíz profunda en el sistema sino como el sistema mismo creado para ellos es una maquinaria que está funcionando perfectamente Olga Alicia como lo dices se me había ocurrido esta figura mencionarlo pero en lugar de aceite de grasa sabes con que le hacen funcionar con mierda ay Javier que cosa tan horrible con mierda pero bueno esa es la esa es así así funciona Olga Alicia esta maquinaria terrible que nos está agobiendo bueno Alicia mejor vamos a la nota asombrosa vamos a cerrar el programa vamos a la nota asombrosa con otra de otro ánimo amigos y amigas porque la verdad es que si nos quedamos así este pues voy a tener que irme a bañar porque salpican salpican amigos y amigas vamos primero a escuchar esto vamos a darle ya al tema porque está bien interesante esta última nota bueno fíjese usted lo que es la vida y lo que es la muerte también la muerte tras 75 años localizan en Suiza los cuerpos congelados de una pareja de montañistas Javier que cosa siempre debe ser muy impresionante esto si fíjate que es asombroso también la forma en como encuentran los dos cadáveres totalmente congelados y esta congelación Olga Alicia les permite una conservación impresionante impresionante este y estábamos leyendo la nota completa y los familiares están así como que no se la quieren creer si por la forma los bisnietos hay jóvenes que se pasaron toda su vida y ahora son unos viejos y cuando les dicen sabes que encontramos a tus padres encontramos a tu familiar no se la creen miren el periódico el país dice lo siguiente una pareja que desapareció hace 75 años en el macizo de les diable en el sur de suiza fue encontrada momificada en la nieve de un glaciar a 2615 metros de altitud informaron ayer los medios de comunicación en suiza los cuerpos perfectamente conservados yacían el uno cerca del otro con mochilas una botella un libro y un reloj a su lado informó el diario Le Matin el director de la estación de esquí glaciar 3000 Bernard Shannonan fue un empleado de esta estación quien realizó el hallazgo el pasado jueves por la noche ya casi hace una semana cerca del telesquí del pico de Ledon se trataba de un hombre y de una mujer que llevaban ropa de la época de la última guerra mundial explicó Shannon el hielo los conservó perfectamente y sus efectos personales estaban intactos el director de la estación de esquí cree que la pareja probablemente cayó por una grieta y que el glaciar arrastró los cuerpos después a causa del cambio climático la policía lleva a cabo un análisis de ADN pero según Lemafan que cita a uno de sus siete hijos de la pareja se trataría de un zapatero entonces de 40 años y una mujer institutriz de 37 años que salieron a pie el 15 de agosto de 1942 del pueblo de Chandolin para alimentar a su ganado en las montañas o sea no eran esquiadores no eran alpinistas eran deportistas eran gente de la región ganaderos así es tenían previsto regresar esa misma noche pero después de dos meses y medio de búsquedas infructuosas los siete hijos ya huérfanos fueron repartidos en familias que los acogieron en sus hogares y mira lo que dice hemos pasado nuestras vidas buscándolos sin descanso no pensábamos poderles ofrecer un día el funeral que merecían confió al diario Marceline allá en Suiza que tenía cuatro años cuando sus padres desaparecieron cuatro años son delicia más 75 estamos hablando de una persona de 79 años de edad que ya no tenía prácticamente ninguna esperanza de recuperar el cuerpo de su padre y mira lo que son las cosas pero además lo que ha de sentir este hijo de 79 años es este anciano que le entregan los cuerpos perfectamente conservados de sus padres y sus padres son unos jóvenes junto a él o sea también debe ser impresionante que este anciano es el hijo de un hombre de 40 años y su mujer de 37 años que se conservaron intactos y un anciano está viendo un par de jóvenes que son sus padres y está enterrando va a enterrar a sepultar a estos jóvenes que son sus padres que pasa por el corazón por la mente por los sentimientos de este anciano enterrando a unos jóvenes que son sus padres que podrían ser si es que este anciano tuvo hijos podrían ser sus hijos podrían estar físicamente con el parecido y las características de un hijo de 37 años que historia tan maravillosa como nos da para asombrarnos para sorprendernos para estar echando a volar la imaginación y ver este milagro de la vida y de la muerte conservada que lleva a un ancianito a enterrar a sus padres jóvenes 75 años después que maravilla si, si bueno amigos y amigos con eso terminamos quiero leer rápidamente lo que escribió Maricela Arias sobre la que acabo de decir de la de cómo funciona de cómo funciona esta maquinaria de corrupción y de impunidad en México dice no lo pudieses escribir mejor Javier es una es una mierda el gobierno oye y Gabriel Camacho este de inmediato nos mandó también este una una liga para que viéramos una organización amigos y amigas que está impulsando Gabriel junto con este Michel Soleil y muchas personas más dice unidos podemos unidos podemos valor ence valor ence efectivamente mi estimado este Gabriel lo que pasa es que nosotros estamos bien valorados pero y no por eso nos vamos a dejar de indignar por estas porquerías que están haciendo día con día hora tras hora segundo tras segundo estos gobernantes que nada más están hace cuenta a veces me pongo a pensar quisiera yo meterme en la mente de tendrá de Enrique Peña Nieto y a ver ahorita voy a decir esto y ahorita voy a hacer esto y ahorita voy a yo estaría de veras asombrado del poder de corrupción de maquinación eso Galicia para hacerle un daño a quien no piensa como él a quien no se somete a sus dictámenes ¿sí? a quien no es su amigo para hacer los negocios que se han hecho en esta administración pública federal ¿sí? y a quienes en un momento determinado pues presentan cargos se vuelven activistas en contra de sus decisiones de gobierno ¿sí? y los de sus amigos los de sus cuates los de su gabinete los de sus empresarios sus multinacionales sus grandes organizaciones financieras que los respaldan en sus porquerías amigos y amigas que le agregan también para que esté funcionando esta maquinaria ¿sí? y que pues termina finalmente siendo asesinados o Galicia pues nomás acuérdate muchos de ellos nomás acuérdate tú de la frase esta tremenda que pronunció Carmen Aristegui en los actos no recientes de protesta contra el espionaje realizado contra periodistas líderes sociales y contra su propio hijo de Carmen Aristegui ¿y qué fue lo que dijo ella Javier? ¿de qué más es capaz presidente siniestro? ¿de qué más es capaz presidente siniestro? bueno yo ahorita de lo que soy capaz es de comerme un par de huevotes así de nevues tío la palabra de dinosaurio de broncosauro exactamente con un cafezote adicional Galicia unas buenas galletotas que me acabo de comprar si quieres ahí están te comparto híjole ya me dio hambre Javier sí vámonos entonces a desayunar y me quedó un poquito de café oigan disfruten mucho su café disfruten su desayuno si no lo han hecho su comida al mediodía y tengan un muy bonito día y acuérdense hay que vivirlo intensamente porque la vida es breve es más breve de lo que creemos dele click al programa compártalo haga fuerte el periodismo libre e independiente que tengan bonito día diviéntase mucho hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!